Remitimos los tres estados de la evaluación realizada por el sistema de monitoreo y de la administración pública municipal y fiscal, donde nuestro ayuntamiento municipal forma parte de los 10 de los mejores ayuntamientos del país. Muy bien, es un orgullo para nosotros los regidores y nuestro alcalde de que se ve que estamos trabajando para el pueblo y para el pueblo. Quiero hacer una exhortación a que siga trabajando de esa manera para que todos esos inconvenientes, todos esos malentendidos que ha habido en el pueblo de Atomayor con relación a él, queden superados. Porque realmente una cosa es lo que estamos viendo hoy y otra cosa es lo que percibe la comunidad. Entonces nosotros realmente, con el trabajo de él, al menos yo me siento satisfecho. Mira, realmente esto da una muestra de lo que se viene haciendo desde el momento que llegamos aquí al ayuntamiento. Se supone, y como es de rigor, siempre habrá personas que van a criticar la gestión. Nosotros estamos repartiendo esta gestión y seguiremos repartándola. Y optamos por el mejor asumir la posición número uno de ranking a nivel de los ayuntamientos del país. En el día de hoy, en la sesión de hoy, el alcalde acaba de entregarle un pliego de papeles donde cualquiera que quiera tener acceso y ver si realmente estamos trabajando con transparencia, sí o no, aquí tenemos estos papeles para mostrárselos a quien quiera y a quien esté dispuesto a observarlo en el momento que entienda. Eso está muy bien y qué bueno que nosotros ocupemos como ayuntamiento un sitial tan importante. El ayuntamiento de Autos Mayor ha estado trabajando en ser lo más transparente posible. Estamos en la posición número 10. Se va a trabajar para que los meses venideros podamos descender y estar en los primeros lugares. El ayuntamiento ha cumplido con las formalidades que la ley establece. Ha dado todos los informes correspondientes a la Contraloría, a la Administración Pública y las entidades correspondientes a las cuales estamos obligados a dar esa información. Precisamente por las informaciones que se dan al Sistema de Administración Pública es que estamos en ese ranking entre el número 10. El ayuntamiento está comprometido con una buena gestión, transparente y al servicio del pueblo. La gente no espera lo que el síndico hace. Entonces se adelantan a los acontecimientos y comienzan a hablar y ya. Notáte lo del Sismato. Todo el que quiera información nada más tiene que meterse en esa página. Solamente la declaración jurada de los regidores es lo único que falta. Para nosotros estamos en un 100% en este ayuntamiento. Es lo único. Entonces tenemos que darle gracias al síndico por mantener este ayuntamiento en el número que estamos. Aunque no lo crea el que quiera que entre a Sismato. Para nosotros estar en el top 10 de los ayuntamientos debimos haber cumplido con todo eso. Primero, haber cumplido con el Ministerio de Administración Pública, porque son siete instituciones que están trabajando en el tiempo. Cumplir con la Contraloría. Cumplir con la Dirección General de Ética Gubernamental. Cumplir con la Federación Dominicana de Municipios. Cumplir con la Dirección General de Presupuestos. Cumplir con la Cámara de Presupuestos. Alcaldía Municipal de Atomayor del Rey. Estamos segundando bienestar. Diciendo y haciendo. Simplemente resolviendo.